Muchas son las calles de Angol que tienen los denominados eventos que causan problemas a los conductores. Referente a este tema, la primera autoridad comunal tiene buenas noticias. Tenemos ya la confirmación, estamos en la última etapa de una distribución de recursos que se van a entregar por parte de Servio, de 300 millones de pesos para iniciar el trabajo de recuperación de todos los eventos que tenemos hoy día en las distintas calzadas de la comuna, de tal manera que para nosotros es un alivio. Estamos muy preocupados porque ya tenemos muchos eventos que están en muy mal estado por muchos años que no se ha hecho ninguna mantención de las calles y eso indudablemente que amerita nuestra preocupación. Recordar que el año pasado, en marzo, por un proyecto de ley aprobado por los parlamentarios, la responsabilidad de la mantención y arreglo de las calzadas a través de estos eventos pasó a manos del municipio, pero sin recursos. Ya nos entregaron una responsabilidad más, pero el proyecto de ley no habla en absoluto de dónde vienen los recursos. Nosotros empezamos a hacer gestiones y hoy día tenemos este proyecto que viene por parte de Servio y también tenemos dos que presentamos a la Subdere. Con los tres que tenemos vamos a llegar a una cantidad cercana a los 400 millones de pesos que no va a significar reparar, a lo mejor no el 100%, pero una gran cantidad. Esto es en una primera etapa y el municipio sigue trabajando para buscar recursos y reparar la totalidad de los eventos en la ciudad de Los Confines.